...que es un ritual muy simple, que todos pueden hacer, es muy barato y muy efectivo. Estupendo. Obviamente que lo más importante es que todo haga con fe. Entonces vamos a enseñar cómo ustedes van a descubrir si están cargados o si tu casa está cargada, si alguien está cargado en tu casa, obviamente para poder tomar providencia. Siempre que vamos a hacer los rituales, lo primero que tenemos que hacer es pedir protección a Dios, que nos guíe y nos dé permiso para hacer este ritual. Y también, nuevamente, que a los ángeles que están más cerca de nosotros. Yanine, entonces el primer paso que nosotros vamos a utilizar es la sal gruesa. La sal gruesa tiene un valor y tiene una importancia inmensa. Acuérdense que Jesús decía que los apóstoles eran la sal de la vida. Entonces la sal tiene el poder de proteger, de limpiar, de liberar. De limpiar esa diapositiva. ¿Cierto? Entonces vamos a poner bastante sal gruesa. ¿Ya? Y de preferencia... ¿Puede ser un bol de vidrio como ese? Puede ser un bol de vidrio, puede ser un vaso, una taza. ¿Tiene que ser transparente? Tiene que ser transparente. ¿Ya? ¿Ya? Y vamos a trabajar, digamos, con la sal gruesa de preferencia blanca, porque hay de otros colores. Ok. Pero después vamos a decir por qué tiene que ser blanca. Ok. Y vamos a poner también vinagre y vinagre de preferencia que sea también blanco. ¿Ya? ¿Lo más transparente posible? Lo más transparente posible. ¿Vinagre de vino, de manzana? Puede ser poquera, desde que sea blanco. ¿O vinagre blanco normal? Vinagre blanco normal que utilizamos en la cocina. Hay una blanca transparente, que sea. Hay una blanca, esta es la mejor todavía. Ya, ok. Esa no es la que tenemos, tenemos la amarilla. Cuanto más clarito, digamos, más importante. Entonces vamos a mezclar siempre tratando de, digamos, de ser en la misma proporción. Tanto del vinagre, ya, cuanto de la sal. Acá, por ejemplo, yo tengo mucha vinagre, entonces vamos a poner más sal. Ok, entonces tiene que quedar como la cantidad de vinagre que cubra, apenas, así, rasito, la cantidad de sal. Ras, ras. Saquemos el vinagre que está delante. Y digamos, este, este. Y el que se también. No se preocupen, porque ustedes van a hacer el ritual. Pero el aroma del vinagre inmediatamente se va, no va a quedar en la casa. Así que no tengan esta preocupación, ya, porque la antanela ya estaba... Estornudando. Estornudando con la vinagre. Ya, tenemos sal y vinagre, tal y como nos dicen. Entonces, nosotros ya pedimos la protección y el permiso. ¿Cómo se pide esa protección y ese permiso? Mira, cada oración, obviamente, que es un reto personal. Pero ustedes van a dirigir y pedir a Dios que te dé la guía, que te dé la protección. Y que te revele las negatividades que tenga en tu casa en este momento. Ya, que los ángeles te ayuden, principalmente el arcángel Miguel, que te proteja y te revele si hay negatividades en tu casa. Y, digamos, este pocillo o el vaso no necesita ser nuevo, pero de preferencia que él esté bien limpiecito y dirigido para este ritual. Entonces, esto ustedes van a poner en cualquier ambiente de la casa, principalmente el ambiente que usted siente que está más cargado, o pueden hacer varios pocillos y distribuir por la casa. Según tu experiencia, ¿cuáles son los lugares que más se cargan de energía? Mira, generalmente, el comedor, la sala y el dormitorio. Incluso en el dormitorio, siempre pedimos que este pocillo, usted se puede, de preferencia, ponga abajo de la cama. Por eso es que no importa el porte. Ya puede ser chiquitito, no hay problema. Esa preparación, ¿cuánto tiempo dura o es indefinido? Lo digo por el vinagre. Digo... No, pero es que esto se va, el vinagre se va evaporando y obviamente que va perdiendo el olor. Y hay que repetirle el procedimiento. Ya, entonces no hay, digamos, problema por preocuparse que la casa va a quedar idioma. Ya. Esto se van a poner abajo de la cama de preferencia. ¿Cuánto tiempo? Y en algún otro ambiente. Y van a dejar 48 horas o dos días de preferencia que el tiempo que la sal va a absorber la negatividad que está en ustedes. Ya, y entonces, ¿cómo vamos a saber si en efecto la sal absorbió esa negatividad? O sea, ¿qué cambio se produce como para que uno diga estaba cargada? Esto es muy importante y presten bastante atención. La sal, generalmente, incluso pedimos que esté con un platillo abajo. Ya. La sal ustedes van a observar y por esto pedimos que fuera todo transparente. Porque si ustedes observan que la sal se puso de color azul, verde o negra, están cargados. Ah. Y si el vinagre no es transparente, ustedes no van a poder observar el color que se ha manifestado. Ya, entonces es importante que sea blanco y que ustedes después de dos días van a observar, ya, qué color está. Otro factor importante, dime. Ya, que tú hablaste de azul, ¿qué otro color? ¿Diferentes colores? Verde o negro. ¿Eso tiene diferente significado cada color? Sí, porque ahí depende. El verde, generalmente, energía negativa de uno. Ya, el azul, ya, el azulado para negro, ya son energías espirituales externas. Y el negro ya se refiere a que realmente están haciendo algo muy fuerte.